Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Gestión de gobierno, el Intendente Marino se reunió con el Gobernador Kicillof. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Montehermoso, donde participaron otros intendentes. Luego de la reunión, el Jefe Comunal de Patagones realizó un positivo balance y señaló que uno de los temas prioritarios fue la decisión de Kicillof de reactivar la obra pública en el territorio bonaerense. Obras públicas en nuevas intervenciones en espacios verdes del partido. La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Espacios Verdes, continúa reacondicionando distintos espacios públicos del Distrito de Patagones. En los últimos días, el personal trabajó en la Quinta Mau, el Casco Histórico y el Parque Central en el predio del Ferrocarril. Actividades de verano, se vienen las propuestas de verano a Juan Apradere. La Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico continúa con las propuestas de verano 2024. En esta oportunidad, en la localidad de Juan Apradere, participarán las áreas de Cultura, Deportes, Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia y Género, Producción, Turismo, la Oficina de Empleo y el Centro Municipal de Adicciones. Intendencia Ricardo Marino.